un hombre que sufría ataques de ira estaba tan inconforme de esta situación que un día decidió solucionar su problema para ello fue en busca de un viejo sabio un hombre que conocía los secretos del alma humana cuando estuvo ante él le dijo maestro tengo fuertes arranques de ira que están arruinando mi vida sé que es mi carácter pero estoy dispuesto a hacer lo que usted me recomiende para cambiar puedo hacerme una idea de lo que te sucede pero para ayudarte la próxima vez que te invada la ira deberás venir corriendo para mostrármela le dijo el viejo sabio tras unos días de calma el hombre volvió a notar que la ira se apoderaba de él y salió a toda prisa a ver al anciano pero como vivía en lo alto de una colina tardó más de media hora en llegar cuando estuvo ante él ya se le había pasado el ataque y así sucedió una y otra vez pues cuanto más corría más agotado y menos enfurecido llegaba ante el maestro un día llegó súper agotado y el anciano le dijo oye creo que me has tomado del pelo si la ira de verdad formase parte de ti podrías enseñármela esa ira no es tuya simplemente te atrapa en cualquier sitio y luego te abandona así que la solución a tu problema es fácil la próxima vez que quiera apoderarse de ti no lo permitas y haz algo para que no te controle ella a ti una historia que nos habla del manejar las ofensas sabe que dice la biblia al respecto eclesiastes en el capítulo 7 verso 9 dice que no nos enojemos con facilidad porque enojarse es una tontería es de tontos y la versión lenguaje actual dice que si ya enojarse es malo pues guardar rencor es peor ahora escuche lo que dice proverbios capítulo 16 verso 32 dice que el que tarda en airarse es mejor y más fuerte y luego añade que el que se enseñorea de su espíritu en otras palabras el que se domina a sí mismo es más fuerte que el que domina a los demás o a una ciudad mire mi amiga y mi amigo cuántas veces hemos perdido por enojarnos con facilidad reaccionamos en enojo en ira y ofendemos a los demás sí cuántas veces por esa manera de actuar por no controlar ese fuerte carácter perdemos oportunidades perdemos relaciones por eso salomón en eclesiastes dijo que enojarse y reaccionar con el enojo es de tontos es de necios es de cobardes ahora eso no quiere decir que en algún momento no nos enojemos por algo que nos molesta por algo que nos incomoda nos va a pasar porque así somos los seres humanos pero ahora la pregunta es qué debemos hacer frente al enojo mire si el enojo es nuestro si usted y yo somos los enojados escuche lo que dice efesios capítulo 4 verso 26 no permitan que la ira los haga cometer pecados y luego añade que la noche no los sorprenda enojados mire allí en efesios 4 26 encontramos las dos primeras cosas que debemos hacer con el enojo número uno no permita que la ira le haga pecar y número dos no se mantenga enojado no reaccione en ira en enojo si usted lo hace pues va a ofender al otro va a crear heridas resentimientos va a dañar relaciones y va a perder oportunidades que después puede lamentar escuche lo peligroso que es dejarnos llevar por el enojo cuando nos enojamos o cuando nos mantenemos enojados el cuerpo produce mayor cantidad de sustancias químicas que alteran el funcionamiento normal del cuerpo entre ellas alteran el sistema de defensas nos podemos enfermar con más facilidad esos químicos que segrega el cuerpo cuando estamos enojados puede producir dolores de cabeza dolores musculares dolores articulares y hasta problemas digestivos todo por mantener un enojo y como dios no quiere vernos enfermos por eso nos dice que no nos enojemos con facilidad y que el enojo no nos dure hasta la noche mire el mantener enojados afecta nuestra salud ahora no sólo eso como lo decíamos en días anteriores una de las consecuencias del enojo es que roba la visión roba el enfoque roba el propósito lo hemos dicho mucho estos últimos días así como saúl se dedicó a perseguir a david para matarlo por causa de su enojo por causa de su ira y perdió su verdadero propósito que era gobernar el enojo y la ira nos roba el verdadero enfoque nos roba el tiempo nos roba los sueños nos roba los buenos pensamientos y los buenos deseos así que si usted es el que siente el enojo la recomendación es aplicar efesios 4 26 y eclesiastes 7 9 número 1 según eclesiastes 7 9 no se enoje tan fácilmente porque enojarse fácilmente es de tontos número 2 según efesios 4 26 como humanos en algún momento nos podemos enojar nos podemos molestar pero no permita que el enojo le haga pecar y número 3 no permita que el enojo permanezca mucho tiempo en el caso que el enojo sea suyo ahora permítame cerrar con esto resulta que en una ocasión un alumno estaba criticando las enseñanzas de su maestro tildándolo de estafador a lo cual el maestro le dijo mira si alguien te trae un regalo y tú no lo aceptas a quien le pertenece el regalo a lo que el aprendiz respondió pues al que trajo el regalo y luego el maestro cerró con la siguiente frase lo mismo ocurre con el odio la envidia y las ofensas si no las aceptas le siguen perteneciendo a quien las trae consigo mismo si usted es el que recibe el enojo de otro entonces aplique estos tres textos bíblicos escuche lo que dice proverbios 19 11 es de sabios tener paciencia y es más inteligente y honroso el que perdona la ofensa por eso aunque tenga motivos para sentirse ofendido perdone no se cargue el segundo texto bíblico que debemos aplicar cuando alguien nos ofende está en colosenses capítulo 3 verso 13 sean tolerantes con los otros si tiene alguna queja contra otro perdónelo no se cargue así como el señor lo ha perdonado a usted y el tercer texto bíblico que debemos aplicar cuando usted y yo recibimos el enojo de otro está en proverbios 14 17 el iracundo comete locuras pero el prudente sabe aguantar le invito para que juntos hagamos una oración a dios señor te damos muchas gracias por cada amigo cada amiga que se conecta en este tiempo de oración con este devocional señor hoy te pedimos que nos ayudes a mejorar nuestro carácter a mejorar nuestro temperamento transfórmalo dios señor perdónanos porque muchas veces nos dejamos llevar de ese mal carácter nos dejamos llevar por el enojo por el resentimiento y la amargura y eso ha afectado no sólo nuestro crecimiento espiritual sino que también ha afectado nuestras relaciones con otros y queremos estar bien contigo con nosotros mismos y también con los demás ayúdanos dios para ser cada día mejores transforma nuestra manera de ser bendice dios a cada persona que se conecta con nosotros en este tiempo declaramos para ellos y sus familias las más ricas poderosas y abundantes bendiciones de parte del dios de los cielos hoy abrimos nuestro corazón delante de ti y te reconocemos como nuestro señor y como nuestro salvador si este audio ha sido de bendición para ti te invito para que lo compartas estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos recuerda que en youtube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal suscríbete lo encuentras como rodrigo riaño del castillo y en la parte final de cada vídeo encuentras un enlace para descargar el audio en mp3 a tu pc o a tu celular android también en instagram y en facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal bendiciones gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual personal y de liderazgo bendiciones un feliz día y recuerda que estamos orando por ti y 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